Los Reyes Imperiales esta noche suenan así de esta manera ¡Arranca nomás! Muchas gracias hermano Muchas gracias ¿A dónde está la gente de Casanova esta noche que no la veo, che? Nosotros somos los Reyes Imperiales Paralito Suárez Con mucho cariño se teman Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba A los parriceros, a los choriceros A los que venden chorizo A la gente de todos los kioscos Nosotros traemos toda la música del más grande de Santiago del Estero De Colearse Cuando quiera lo hartito ¡Vamos! ¡Dale! 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 de la chica de cualquier lugar, momentos felices nunca olvidaré, por eso no me voy ni quiero encontrar, tantos amigos que un día conocí, y cantándole chistes feliz, tantas parejas que unieron así, con esta canción de... Oye Cante Charly Yo tuve el ramo de bar, ella que a mí me dejó, siempre me quedo pensando, y atrás no el día y te vuelvas a mí, yo te cuente mucho a ti, lo mismo que decías tú, pero con el tiempo va, cuando tú te me dices que ya no es así, yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con toda la fuerza de mi corazón, yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con toda la fuerza de mi corazón, para cuando salgo de barra, oye, a ver cómo no baila la gente linda de Casanova, papá, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cante Charly Marta Forza, mamita, vamos a la tía, que Dios te bendiga, jamás. Recuerdo la noche aquella, cuando me repetía Que a mí ya no me quería, que está cansada ya de mi amor Que a mí ya no me quería, que está cansada ya de mi amor Y yo te pregunto ahora, por qué cambia de repente Quizás vente a que me vente a toda hora frente a estar Quizás vente a que me vente a toda hora frente a estar Vuelve amor mío, no crees que Dios te pido Vuelve a mi lado, como un sol que es otra vez Porque tú sigues, montándote indiferente Es posible que el más muerto, y pronto ya te llevas Para vos, mi amor ¿Y qué pasa con las palmas, che? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo olvidar? Tantecita de mi Santiago, ¿cómo olvidar? Tanto más te ayuda, quizás nada para cantar ¿Cómo olvidar? Yo soy amigo de que yo soy pa' como olvidar Necesito de ganar, me haces a ingrar Paco querido, ¿cómo te adoro? Tanto recoyo, brato de mi oro Que yo vendía con la ley que te puedo recordar ¿Qué papá? Tanto más hay cada mil años Que yo me encuentro, que yo estoy santiago Y hoy te chido, que en España digo yo te llorar La palma, la palma, la palma Hoy quiero salir La mujer de mi amor, que te ha robado el corazón La playa de mi sola, sola con su cabello Toma dos de la mano, paseamos juntos, juntos los dos Toma dos de la mano, paseamos juntos, juntos los dos Toma dos de la mano, paseamos juntos, juntos los dos Con mi guitarra, quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor ¿Qué pasa con ese bajo patrón? Toma dos de la mano, paseamos juntos, juntos los dos Toma dos de la mano, paseamos juntos, juntos los dos Gracias a ti, gracias Marcela, hoy canto para ti ¡Sigue, sigue! A vos mi amor Como quisiera que nunca termine esta noche amor Porque no hay gran materia, solo quedaré Yo que creía que me dejé toda la vida Cosigo de lo mejor que me brinda tu amor Porque me hiciste ilusionar con todo tu querer Y ahora me deja Si quien sabe que sin ti no viviré Que voy a acostumbrarme a vivir sin tu querer ¡Vámonos, la buena! ¡Vámonos, la buena! Y la palma, la palma, la palma, la palma ¡Vámonos! ¡Vámonos! De Santiago, Tecomanchaco, Hermosa, Corriente Están todos invitados, van a bailar Con este ritmo sabroso, bien brotical Que es una alegría, es de jugar Batimos todos juntos, y para la paz Sigamos bailando, sin descansar Que nosotros cantemos, y para la paz Sigamos bailando, sin descansar Que nosotros cantemos, y para la paz Noche, viene bailando Carlitos Roval Chancho Un día todas las penas, y para la paz Que la vida es una sola, y se roba Que es una alegría, es de jugar Cantemos todos juntos, y para la paz Sigamos bailando, sin descansar Que nosotros cantemos, y para la paz Sigamos bailando, sin descansar Que nosotros cantemos, y para la paz Muchos aplausos ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Jubia! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Eras tan dulce, tan delicada para enamorarme Pero no imaginé que tenía el demonio escondido en tu sangre ¿Cómo? Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con un solo hombre, no te como mamada Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasías de matarte Siempre simulaste ser un ángel, un puñal de fuego me clavaste mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quieras con toda mi alma, mejor que te vaya Muchas gracias Para todos ustedes mi amor, feliz año Y que Dios lo bendiga a todos Silencio, solo te pido silencio Silencio, tu reproche me tortura y me taladra en el pecho Silencio, quiero que hagas silencio Con gritar no cambias nada, porque yo ya no te quiero Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mi sentimiento Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mi sentimiento Silencio, 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 silencio Por favor, silencio Quiero escuchar como lo canta A ver, como, como lo canta Carlitos Con la luz de tu mirada, tu robas el camino Un día con tu partida, es una creciera Siempre sueño con tu estar, que es una tierra tan distinta Porque yo que era mío, ahora no lo tengo más Como lo canta Amor, amor Debes volver, te esperaré Para ser feliz Como puede ser, sueño yo te compro Y en este venta, no me cumpla mi amor Amor, amor Debes volver, te esperaré Para ser feliz Como puede ser, sueño yo te compro Y en este venta, no te encontraré Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba y arriba y arriba, las palmas ¡Vamos, che! Toda las palmas, las palmas de arriba Con poquitas de coca Como dice Charlie Escúchame, tenemos que conversar Si es mi situación, no lo aguanto más Y con mi opinión Hoy quiero chocar, la corte ya sola Es cuando a llorar Todo comenzó ¿A dónde? Me alfebró ¿Reidora? Te conocí Te acostumbró Llegué mi cama Para poder llegar Y en este sitio No me acuerdo ¿Y cómo lo canta la gente de Isidro? ¡Casa no morir! Hoy poco de vida Estoy viviendo En esta casa ¡Casa no morir! ¡Bye, Liebe! Me escucho ¡Me escucho! ¡Fuerte! 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 Que grito amigo etapa ego En un consejo Pero mi vida es tu me Eso queriendo la gente de Garzanova Muchas gracias, muchísimas gracias por estar junto a todos ustedes Escúchame, tengo que conversar Ya mi situación, yo no puedo tomar Mi copiñón, no quiero encontrar Cuando estén sola, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí, a Choricero La chingón La primera beca, que no sirve yo Y otra para amar a vos Hoy, pobrecita, estoy viviendo En mi cocacha Y hoy, tú quieres Estoy con una Y yo la otra Y vos corriendo Siempre destacando Que es tu amigo Y un consejo Y me brindan Todo su oferta No quiero herida No puedo perderla Pero mi vida ¿Cómo dice? A ver, ahorita la gente Vamos A ver, ahorita la chica Soltera Y como lo canta la gente De Isidro Casanova Todo fue casual Un encuentro más Tú estabas con él Yo con mi mujer Tu mirada infiel Me daba entender Que el deseo Nos iba a perder Me pido un grado Fue mi gran sueño Que en usted Esta tentación Y que ya no es Ni tampoco yo Que el deseo Fue mi gran sueño Y como lo canta Todo pasó Entre los dos Sin medidas Tu mirada Dentro de sangre Sin mentiras Y el hecho que Nos unió Hoy fue testigo De lo fugaz Que fue tu amor Que hoy es olvido Y vete ya Quiero saber Mita mía Si a soledad Lo que tomé Por compañía Por siempre En fin Quería al amigo Y al amigo No tiene mal Quiero que sí Fue mi castigo Y la palma 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 Y la palma Sala La palma ¿Y cómo lo canta, Che? ¡Cante, Charly, cante, cante! Se cantó el amor, se sentí por el mundo, no recuerdo Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té Porque no volvamos, no te escucho a mí, aprovechando que en mi alegría ¡Y cómo lo canta, cómo, cómo! Punto final, porque cumple en tu vida el primero en mi Punto final, demasiado te vi para hacer pasar tiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Demasiado te vi para hacer pasar tiempo ¡Vamos! ¡Que siga la cosa nomás! ¡Cante, Charly, cante, cante! ¡Que si llegas tu amor, se sentí por el mundo, no recuerdo ¡Cante, Charly, cante! Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té ¡Cante, Charly, cante! Sumese,ykizar! Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té Y repusándose, se va a cumplir la vida, un trampa del té Y repusándose, junta final, un trampa del té Que rompa y me muero de celos ¡Aplausos! Esa canción que yo canto Que la dedico a mi madre Esa es el ser más divino Que Dios me dio con tanto amor Siempre quisiera tenerla Sin carguita de un rigo Y que ya nunca me falté Vivo siempre en mi corazón Y que ya nunca me falté Vivo siempre en mi corazón Madre querida, nunca me dejé Quiero que siempre te estés conmigo Si algún día me dejas madre querida Vení contigo para no tufrir Y si algún día me dejas madre querida Que iré contigo para no tufrir Para mi vieja querida Que nace mi vieja Pancho Esta canción que yo canto Que la dedico a mi madre Ella es el ser más divino Que Dios me dio con tanto amor Siempre quisiera tenerla Y que ya nunca me falté Y que ya nunca me falté Vivo siempre en mi corazón Y que ya nunca me falté Vivo siempre en mi corazón Y que ya nunca me falté Quiero que siempre te estés conmigo Y si algún día me dejas madre querida Que iré contigo para no tufrir Y si algún día me dejas madre querida Que iré contigo para no tufrir Venita Gracias mi vieja querida Gracias mi vieja querida Nunca me dejas madre querida Quiero que vivan siempre conmigo Y si algún día me dejas madre querida Yo iré contigo para no sufrir Yo iré contigo para no sufrir Yo iré contigo para no sufrir Para la vieja, che Para el amigo que pidió la canción para la madre Bueno, muchas gracias hermano por estar con ti Y las palmas, las palmas, las palmas Que sea la primera y última vez que me falté hacer respeto Yo iré contigo para no sufrir Simplemente usted se le cambió y tomó la brinconca libremente Usted no tiene que pensar que tú me conoció y trató de olvidar Y si volver a ser feliz tiene que comprender que lo nuestro no es ¿Qué voy a hacer yo con este amor? Hoy pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer yo con este amor? Hoy pasa el tiempo y más la quiero yo No Como extraño la tibieza de tu piel Ya que fue el radio que era mío Un besito me da tanto a los días Para mí ya no da un desendido Por mi sangre con un río de sol Que indumbra mi alma de cajeza Causencia y acabada que mi pecho Y siento el frío, el vacío de mi piel Llego el invierno y la noche se hace amargo Con la fruta mazamaria que matican mi dolor Llego el invierno y la noche se hace amargo Con la fruta mazamaria que matican mi dolor Para vos, Liliana Que rica cumbra, mi amor ¡Canté, fiero, cante! Liliana Que rica cumbra, mi amor Que rica el camino, saliste a buscar Pienso que estaré contigo Yo más feliz, digo, quiero mucho más Pienso que estaré contigo Yo más feliz, digo, yo más feliz, digo, yo quiero mucho más Y noche, cuando no te me lloro Viva de la pena, ya te quiero y llora Quisiera que después de la muerte Sueño contigo siempre y así seré feliz Quisiera que después de la muerte Sueño contigo siempre y así seré feliz Mamita Palma, 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 palma Oye ¡Vale, cómo lo vayas, mi amor! ¡Vale, cómo lo vayas, mi amor! ¡Vale, cómo lo vayas, mi amor! Si el amor que yo esperaba me alegra tanto que sería vos Hoy quiero renacer, en mi vida el amor Con tu dulce querer, tu tristeza acabó Tu tristeza cambió, todo mi padecer En mi cielo, mi amor, por siempre te amaré Es el amor que está naciendo, la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba me alegra tanto que sería vos Bueno, muchas gracias A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vámonos bailan, mi vida parrontera, papá Gracias, hermano Gracias, mi gordo Hoy son mis pueblos, la negra parrontera Y un rato, oye, que ya se haga bailar Sale con el cúca, vuelve de madrugada Y yo te quiero, no te voy a acabar Todo el día se enferma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo el día se enferma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Aquí en Casanova una negra parrontera Que toda la noche, ella sale a bailar Sale con el cúca, vuelve de madrugada Y todo se queda, hasta lo hay que acabar Todo el día se enferma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo el día se enferma cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Bueno, chau, 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 chau Muchísimas gracias, gente Con un placer estar con todos y que no Cante, chero, cante Escubir tus ojos Yo te sentí por hablar Pero no sé nada Todo el amor Yo te siento pensando Que estás equivocada Porque tan solo piste ahora Que no imaginas yo Mi cabrera, ¿cómo, cómo, 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 cómo Un gran amor Como el que ve en la televisión Sueña con él Y des a Dios Que siempre un gran amor ¿Ves? ¡Vamos! Para que sí Soy yo feliz Y amor sufra Tu corazón Para que sí Soy yo feliz Y amor sufra Tu corazón Feliz Muchas gracias, metro Feliz El amor Y amor sufra Y amor sufra Y amor sufra Fue con el café Fue con el café Un bello de volcán Al bello de placer Y un modo de vivir Solo pretende nada más A todos sentirlos Y soledad Fue con el café Un bello de volcán Un bello de placer Y un modo de vivir Solo pretende nada más Ando con su cuñacos soledad Ando con su cuñacos soledad Ando con su cuñacos soledad Muchachos, la verdad que te... Muchas gracias hermano Cómo quisiera juntarnos no hoy, ahora Si no mañana, pasado, con toda esta gente linda Con toda esta gente linda Y hacerle alegrar, hacerle reír Y hacerle recordar tiempos de atrás Qué lindo que es Rimo, Rimo, Rimo Que bonita esta la noche, no adiante como ninguna Que bonita esta la noche, no adiante como ninguna Con su lucera brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucera brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Para todas las negritas, rubias, pelirrojas Como yo Y como lo cantan, a ver, como, como, como Ay, negrita, ven y digan Eres tú, mi amor, sincero Ay, negrita, en mi vida Eres tú, la que mantiene Como dice, a ver No, no dudes de mí No, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay, negrita Dulce bella de mis amores Y gran mía, ay, negrita Dulce bella de mis amores Y llorar, llorar Y llorar, por tu amor Y que me discuten Se lo opina Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar, llorar Quiero encontrar Ver que termine esta condena Y llorar, llorar, llorar Y recorriendo en aquella noche Todavía Volando a bailar Y las corisman en tu cintura Y me envidia a acabar Con tu dulzura Niña, que estoy Terminaba en mi Que te amo Y que te nunca olvido No voy, la recuerdo La busco siempre Dicen que un día La encontraré Voy preguntando Por todas partes Dicen que nadie Lo ha vuelto a ver En el mundo Yo no quiero Bailarte Saben que en su trono Por su querer Desde tu melón De mi estrella Y entre mis manos Mi vida se fue Llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar Por un amor Que me dejó Tanto lujo Y llorar, llorar, llorar Quiero encontrar Ver que termine esta condena Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar Y recorriendo en aquella noche Todavía Cuando bailas Con su amor Sin duda Me miré a casa Con tu dulzura Y en aquel sol Que terminaba frente mío Y en aquella noche Que nunca olvido Y en aquel sol Que terminaba frente mío Y en aquella noche Y en aquella noche Que viva el carnaval Chau Chau ¡A la gente que derribe el bando! 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 ¡A la gente que derribe! ¡A la gente que derribe! ¡A la gente que derribe el bando! 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 ¡Go! ¡Go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!